BAN Ecuador abrió sus puertas al país el 9 de mayo del 2016 con un enfoque de desarrollo integral para el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos. Nuestra misión es brindar productos y servicios financieros innovadores, eficientes y sostenibles social y financieramente, aportando la inclusión y mejora de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores, fortaleciendo la asociatividad. El aporte al desarrollo productivo rural y urbano popular con impacto social constituye la misión de nuestro banco, que se consolida como un referente nacional en la intermediación financiera. Para el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales, el banco ha establecido como guías fundamentales de conducta para todos los funcionarios los siguientes valores éticos y morales, responsabilidad, compromiso, honestidad, respeto, vocación de servicio. En la definición de los objetivos estratégicos de BAN Ecuador se han considerado como referencia cuatro perspectivas alineadas al fortalecimiento y crecimiento de la institución. gestión y sostenibilidad social, financiera, procesos internos, fortalecimiento de talento humano, estructura orgánica, proceso gobernante, directorio, gerencia general, procesos de asesoría, gerencia de asesoría jurídica, gerencia de asesoría jurídica, gerencia de planificación y gestión estratégica, procesos de apoyo, unidad de atención al cliente, subgerencia general de servicios corporativos, gerencia de tecnología de la información, gerencia de talento humano, gerencia administrativa, gerencia financiera, procesos agregadores de valor, subgerencia general de negocios, gerencia de colocaciones y captaciones, gerencia de servicios y canales, gerencia de investigación, desarrollo y gestión social, subgerencia general de operaciones y segundo piso, gerencia de operaciones bancarias. Ban Ecuador cuenta con siete unidades zonales en las ciudades de Ibarra, Quito, Río Bamba, Porto Viejo, Cuellaquil, Cuenca y Loja, las mismas que cuentan con agencias, sucursales y oficinas especiales para brindar un servicio de calidad y eficiencia a nivel nacional. Ban Ecuador, la banca pública para el desarrollo, se posesiona como el número uno en cobertura territorial dentro del mercado financiero de Ecuador. Cuenta con 170 puntos de atención al cliente en todo el país. Estamos presentes en 144 de los 221 cantones. Abarca sectores rurales y urbanos populares en segmentos como unidades productivas individuales y familiares, unidades productivas asociativas, unidades productivas comunales, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, beneficiarias del bono de desarrollo humano, personas naturales asalariadas que trabajan en relación de dependencia, sea del sector público y privado que reciben un pago. El aporte que Ban Ecuador ofrece a la sociedad con su programa de educación financiera es en beneficio del desarrollo productivo de los ecuatorianos. El prestigio, la confianza y credibilidad que proyecta nuestro banco genera la seguridad en los ciudadanos para que guardes tus ahorros de toda la vida en un banco del estado. Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.